El tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México es un proyecto del gobierno federal que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Conectará la zona metropolitana del Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México y promoverá el uso de transporte no motorizado y una movilidad sustentable, brindando a la Ciudad de México una alternativa de transporte público masivo. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que en la Ciudad de México no se ven tantas obras porque las estructuras conocidas como ballenas se fabrican en otra parte. La estructura sobre la que corre el tren se fabrican en sitio, mientras que acá en la capital se tomó la determinación por el congestionamiento mismo de las vías de hacer las estructuras prefabricadas. Entonces no hay tanta actividad porque llega la estructura ya hecha transportada de otros sitios y no se molesta al lugar allí en Santa Fe. Por las obras del tren interurbano México-Toluca, todos los miércoles a partir del 7 de junio y hasta el 13 de septiembre, se llevarán a cabo trabajos de montaje de traves sobre la carretera Federal México-Toluca a la altura del kilómetro 47, por lo que habrá cierre total de ese tramo de las 23 a las 5 horas. Como rutas alternas se podrán utilizar la carretera Toluca-Naucalpan, la Marquesa Tenango del Valle y la autopista La Marquesa Lerma. Cabe señalar que las obras del tren interurbano se prevé que terminen en el 2018.